Lectura del profeta Oseas Vamos a ver al Señor. Él que nos despedazó nos sanará. Él que nos hirió nos vendará. En dos días nos sanará y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Su piedad es como una nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso los herí por medio de los profetas. Los condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificios. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificio. Gloría a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloría a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. No endurezcan hoy su corazón. Escuchen la voz del Señor. Gloría a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo serguido oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Verbum Domini los tibicristes Pues es amor lo que deseo, no sacrificios. Amor por Dios en lugar de ofrendas y holocaustos. Dios desea nuestro amor. Dios también desea que lo conozcamos. Y no podemos amar a alguien a quien no conocemos. Así que el conocimiento de Dios precede el amor hacia Dios. Mientras más sabemos acerca de Dios, más llegamos a amar a Dios. el Dios que se ha revelado a nosotros, Jesucristo, el Hijo encarnado de Dios, el amor mismo. La respuesta del salmista nos lleva a un paso más allá. es misericordia, misericordia lo que quiero, no sacrificios. El mero hecho que el Hijo de Dios haya adquirido carne humana para nuestra salvación es muestra de la misericordia de Dios. Es el acto más grande de la misericordia de Dios que Dios se hizo hombre. que el Hijo eterno, el Logos, ha asumido naturaleza humana en todas las cosas menos el pecado. Eso es misericordia pura. Y Él desea que participemos de ese acto de misericordia. Podemos caminar por todo el canon de las Sagradas Escrituras y ver un Dios misericordioso. En la encarnación, Dios quiso mostrarnos la profundidad de su amor y misericordia que Él ama con un corazón humano, un corazón lleno de amor y compasión. San Pablo dice en su carta a los Efesios, Dios es rico en misericordia. Vives en misericordia. Uno de los títulos de una de las encíclicas de Pablo Pablo II que él escribiría en los años ochentas. Quizás en nuestro caso podemos mirar esto como una progresión firme. El conocimiento lleva al amor el cual lleva a la misericordia. El conocimiento lleva al amor que a su vez lleva a la misericordia, lo cual lleva al corazón de Dios junto a nuestro corazón. No podemos ser misericordiosos a menos que primero recibamos misericordia. misericordia. Dios desea que seamos misericordiosos, pero solo después de haber recibido su misericordia no podemos dar aquello que no poseemos. en latín, nemo quonda non habit. No puede uno dar lo que uno no posee si yo mismo no poseo o no he encontrado la misericordia de Dios. ¿Cómo espero darla? Aquello que no he encontrado, aquello que no poseo, no puedo. meramente somos pordioseros ante aquel pordiosero que fue Cristo. Nosotros que somos pordioseros menores ante Dios, ante Cristo, quien es el pordiosero con P mayúscula quien ruega por nuestro amor. El Evangelio nos muestra lo que exige una verdadera relación con Dios. La parábola muestra dos disposiciones muy diferentes ante Dios en la oración. La oración del fariseo era meramente externa y él se enaltecía a sí mismo a costas de su prójimo. En lugar de humillarse ante Dios y de rogar su ayuda y misericordia, el fariseo se elogiaba a sí mismo. Estaba lleno de soberbia y egoísmo. El publicano, por otro lado, se humillaba a sí mismo ante Dios y rogaba la ayuda y misericordia de Dios. Vemos en el publicano un hombre arrepentido por sus pecados y su sencilla oración afirma esto. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Esa es nuestra disposición ante Dios. Oh Dios, ten compasión de este pecador. qué contraste tan marcado con la oración egoísta del fariseo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, padrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Qué gran contraste de disposiciones que podemos tener ante Dios. El fariseo no estaba rezando sino se estaba elogiando a sí mismo. No estaba alabando a Dios. Orar es elevar el alma de uno a Dios para que Dios la pueda expandir, expandir nuestra capacidad, expandir nuestra alma. Dios escuchó la oración del publicano porque él estaba arrepentido de sus pecados. Su llamado pidiendo ayuda muestra su humildad en contraste con la soberbia del fariseo. Un mensaje claro que podemos aprender de esta parábola es que nuestras acciones externas deben concordar con nuestra disposición interior, lo que está sucediendo en el interior de nuestras almas y el interior de nuestros corazones. Tiene que concordar con nuestras acciones externas, incluso con nuestras palabras. En otras palabras, cuando me coloco ante Dios, realmente estoy arrepentido de mis pecados. Es algo que Santa Teresa de Ávila reiteraría constantemente en sus escritos y sus enseñanzas a sus hermanas. Que cuando uno acude ante el Todopoderoso, la majestuosidad de Dios, estamos arrepentidos por nuestros pecados. Abrimos nuestros corazones a Dios en misericordia antes de siquiera ofrecerle un acto de adoración, un acto de alabanza, de agradecimiento, de petición. Y estoy consciente de mi necesidad y dependencia absoluta de Dios Todopoderoso, que mi vida entera depende de Dios. Dios es la existencia misma. Meramente somos seres contingentes. Nuestra existencia entera depende de la existencia de Dios. No hay espacio para la soberbia en nuestra relación con el Señor. Nuestra relación tiene que estar arraigada en la humildad. Y esta es la gran dificultad de la vida cristiana, ¿verdad? El aumento en humildad. Estar arraigados en la humildad. Otro mensaje que podemos aprender es que solo los humildes pueden ser misericordiosos, no los soberbios. La misericordia se les muestra a aquellos que reconocen cuán poco son ante Dios, cuán pequeños somos ante Dios, que reconocemos que Dios es el creador y que nosotros somos la criatura y que sin el creador sencillamente nos desvaneceríamos. El Papa Emérito Benedicto XVI escribió la misericordia esta es en realidad el centro del mensaje del evangelio. Es el nombre de Dios mismo. la faz con la que se revela en el antiguo testamento y plenamente en Jesucristo encarnado de amor creador y redentor. Este amor de misericordia también ilumina la faz de la iglesia, dice él, y se manifiesta en los sacramentos. En particular, el sacramento de la penitencia y reconciliación y en las obras de caridad, tanto de la comunidad como de individuos, todo lo que la iglesia dice y hace muestra que Dios tiene misericordia hacia el hombre. Todo lo que la iglesia dice y hace nos dice que Dios tiene misericordia por el hombre, especialmente en la obra interior de los sacramentos, en donde Dios quiere conceder su unión, su cercanía, su amor, su sinceridad de corazón, su costado abierto por nosotros, los pecadores. El Pablo Juan Pablo II dijo, aquellos que con sinceridad dicen Jesús en ti confío, encontrarán consuelo en todas sus ansiedades y temores. ¿Acaso no necesitamos escuchar un mensaje así? Ya ha sido un año después de los enclaustramientos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, muchas personas aún tienen ese tipo de ansiedad y temor. Es un mensaje que necesitamos escuchar, Jesús en ti confío. Decir eso una y otra vez al Señor, nuevamente, no a uno mismo, sino a Él, a Él que desea escuchar de ustedes. El San Juan Pablo II continúa, no hay nada más que el hombre necesite que la divina misericordia. Ese amor que es benevolente, que es compasivo, que eleva al hombre por encima de sus debilidades hacia las alturas infinitas de la santidad de Dios. El canon público en la parábola, el publicano rogaba por la misericordia de Dios y recibió de Dios aquello que rogó. El fariseo no rogó por la misericordia de Dios. Su oración iba dirigida a sí misma y no era nada más que elogio y soberbia. Esto no le agradó a Dios. Nunca es algo agradable para Dios. El fariseo se marchó condenado y el publicano se marchó justificado. Él se fue en la gracia, en la amistad de Dios. La parábola nos muestra que cuando rezamos debemos tener un deseo profundo de ahondar nuestra amistad con Dios. Esa es nuestra disposición principal cuando acudimos ante el Señor en oración. Cualquier tipo de oración ahondar nuestra relación con Dios. En oración nuestra disposición principal nuevamente es ser como un pordiosero con P minúscula ante el trono de misericordia de Dios. Dios tiene todo para dar y nosotros no tenemos nada para dar sin Él. Acudimos ante el Señor así como dice el diario del sacerdote campesino vamos al Señor con manos vacías sin nada para dar sino sólo aquello que tenemos para dar es lo que Dios nos ha dado a nosotros primero sólo Dios tiene el poder de otorgar ese tipo de gracia y esto es algo que quizás debemos presentar al sacramento de la penitencia muy a menudo vamos a confesarnos con nuestra lista de faltas nuestra lista de pecados pero en algún momento vamos con algo como no rezo lo suficiente no paso el tiempo adecuado con el Señor en la oración cuánto tiempo pasan con el Señor en oración en relación a todo lo demás que tienen ocurriendo en sus vidas quizás equilibren eso a comparación del tiempo que pasan en las redes sociales red social oración quizás las redes sociales pasan mucho más tiempo con los celulares mirando nuestro teléfono nuestra computadora en lugar de con Dios aquel que realmente quiere escucharlos el Padre Ángelo solía decir nuestro ex superior cuando recién vine aquí él decía ninguna actividad en este mundo cumple nuestra razón de existencia mejor que la oración Dios nos creó para conocerlo amarlo y servirlo nuestra oración nos enseña a implementar estas actividades como ningún otro esfuerzo es capaz de hacerlo porque le rezamos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo él dice los tres consuelos más grandes en esta vida es estar en unión con Dios el consuelo más grande que tenemos es estar firmemente convencidos que estas tres personas la Santísima Trinidad están ahí para mí y que me aman y que si lo elegimos que Dios mora en nosotros a través de la gracia santificante esta es nuestra necesidad más grande ser amados por Dios la oración no es nada más que exposición al amor de Dios y su mirada llena de amor hacia nosotros para decirlo muy sencillamente la oración es exposición ante Dios quien expone su mirada llena de amor a nosotros el publicano en la parábola nos enseña la disposición que debemos tener en la oración cuando el Señor encuentra una persona realmente humilde ante él en oración Dios se apresura hacia esa persona con su ayuda divina con su alimento esa es la oración que debemos tener nuestros labios la oración del publicano oh Dios ten compasión de este pecador